Una particularidad de nuestro equipo Gerardo y amigos de Radio Río Blanco En la primera parte del torneo, hasta la fecha 9-8-9 Salvargo corría que era una barbaridad, ¿no? Ahora parece como parado, como que le haya pasado factura Al físico de nuestro futbolista, a la cancha, muy pesada en la tarde de hoy Ahora ustedes por lo sucio tomen la mejor decisión Pintos y millones, previsores, servicios con hombres y crema, señores, Río Blanco José Uriar, de nuevo, 4-1, Río Blanco, 4-7-5 2-8-3-3, corre Oneto, contra la pelota Puso un balón al medio, entró para acabelecer, ¡paiva! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, ¡paiva! En un gran pase de Martínez a Oneto Por el costado izquierdo, cargó el número 11 Puso el balón al área, entró para dividir o termina el primer palo La pelota dividida a paiva y las cosas del fútbol El número 9, a los 43 minutos de juego del primer tiempo Pone un golpe de cabeza suave Contra el segundo palo Gana el azul y blanco, 1-0 En el peor momento del Cerro Largo llega este gol Una jugada por el sector izquierdo Allí, tocando Se llegó como pedíamos No con pelotazos frontales Y bueno, llegó paiva Para marcar por encima del guardameta Cerro Largo debe tranquilizarse a partir de ahora Y querido ser Oneto al área, escapó, enganchó ¡Tiró! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Oneto! En una pelota cruzada de derecha a izquierda Amagón ganchó, capó su marcador Y la tiró lejos del arquero Facundo Silva A los 4 minutos y medio de juego Del segundo tiempo ¡Oneto golazo! Bueno, Cerro Largo que empieza a ponerle llave a este partido Ojalá sea así A los 5 minutos prácticamente anota el segundo Con un gol que viene desde el vestuario Oneto para, bueno, dejar su sello Gol y a gol acá en este partido en el estadio Municipal Y poner un poco más de tranquilidad Enfrente a este equipo de Villa Española Ahora sí, un tanto desconcertado, ¿no? Atención al tiro libre Ahora sí se acomoda todo Para que venga El Gabriel Alvin ¡Tiró la pelota al arco! ¡Golazo! ¡Golazo de Villa Española! Tiró una pelota contra el primer palo Por encima de la barrera Gabriel Alvin Cuando todos esperábamos Incluido a Joaquín Silva El centro Alvin le tiró al arco esa pelota Y nos acaba de vacunar A los 15 minutos del segundo tiempo Sí, como que se le había dado mucho El palo este que buscó el remate En el primer tiempo había habido Una bastante similar Que se fue desviada por encima del horizontal Nos decía Freddy Correa Que no fue en mano No hubo mano en esa incidencia Que en definitiva termina con este descuento Que ahora empareja mucho más el partido ¿Quiere decir que inventó este muchachito? Sí, Freddy Correa me dice que no fue Fue pecho ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que está inventando este! ¿Cómo es el nombre de él? Álvarez Sí, Álvarez El eterno cuarto árbitro Que nunca Tiene como 20 años de árbitro Nunca ascendió De la carrera Siempre es cuarto árbitro Cuarto árbitro Ahí, a lo de la cancha Claro, es el presidente de la gremial, ¿no? Entonces lo tienen ahí ¡Faul! Sí, señor ¡Faul! Hay faul sobre la presencia Del cacique Paiva Le hicieron rápido ¡Corre Otormín! Otormín con la pelota Bailotea Tiro derecho ¡Cruzado! ¡Gol! 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 ¡Gol y gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! Otormín Agarra una pelota De derecha A izquierda Bailoteando Dejó hombres Por el camino Sacó el disparo Cruzado De derecha Y a los 45 Exactos Otormín Le da un portazo Al partido Totalmente Muy bien Así la definición De Otormín Bien 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 La decisión De Jimmy Álvarez De dejar jugar Rápido Así se saca Un hombre de encima Y remata De pierna derecha Para ponerle Ahora sí El resultado final Definitivo A este encuentro Que estaba bastante Dejó 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 Gracias por ver el video.